Hola, hola querida comunidad de Linux, bienvenidos a una nueva entrada Hoy vamos a hacer un poco de Arch también En los videos anteriores vimos como instalar Arch Linux en modo UEFI Y también en un video anterior en modo BIOS Y bueno, los mismos pasos los seguí, esos mismos pasos que hicimos en el video anterior Lo apliqué en esta máquina, en esta notebook que tengo ahora Y la verdad que el sistema anda estupendo Lo mismo que hicimos en el video, lo tengo acá en esta máquina para empezar a trabajar con Arch Y se me ocurrió ponerlo en una máquina física Y a medida que la vaya utilizando, vaya necesitando cosas Bueno, voy haciendo videos y los voy subiendo Y ojalá que nos sirvan a todos El primer problema, o la primera situación que me encontré luego de instalar Arch Linux Con esto no tuve, instalando Visual Studio Code y herramientas de desarrollo No tuve ningún tipo de problema El sistema es muy, 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 muy estable Extremadamente estable Y le carga muy rápido Carga muy rápido Pero eso lo vamos a ir viendo a medida que pase el tiempo Y bueno, hablamos un poquito de controladores de video Para que todo sea más que estable en nuestro entorno de escritorio En el video de hoy, lo que me pasó es que fui a leer un... Fui a mirar un video O grabé un pequeño video Lo fui a reproducir Y me sale este problema Que Parole necesita un plugin Para poder reproducir este tipo de video Pero si le damos instalar No pasa nada Como que algo está pasando No se han podido instalar los codecs Y bueno El video de hoy vamos a ver Cómo podemos solucionar este tema Y sé que Parole cambió la versión GS Streamer De la 0 a la 1 Así que lo único que vamos a necesitar En teoría Vamos a ver si es así Si funciona Es instalar el plugin GS Streamer Live Audio Video Y eso lo hacemos con el comando Espero que se vea Estoy en la notebook Y no estoy en la máquina de costumbre Pero cualquier cosa Le editamos en preferencias Subimos un poquito más La apariencia Estoy en 12 Y lo vamos a subir a 14 Muy bien Seleccionar Y bueno Ahora se ve un poquito más grande Oh me parece a mi A ver Sí Creo que está un poquito más grande Bien Lo que vamos a hacer es Sudo Pacman Menos S Y como yo no conozco bien Yo sé que es GS Streamer Pero lo voy a buscar ¿Sí? Por La palabra clave Live A B Yo sé que es Live A B Tiene que ser El plugin Que utiliza Parole Para audio De alta definición Así que Busco Por la palabra Live A B Y El paquete Ya está instalado El FFMPG Ya está instalado Y aquí Live A B Y aquí Aquí está GST Guión Live A B ¿Sí? En otras En otras En otras En otras distribuciones De Linux Seguramente aparecerá Con todo el nombre Guión Live A B GSTreamer Streamer Guión Live A B Pero aquí En Arch Linux Aparece con Este nombrecito Vamos a copiarlo Y vamos a instalarlo Así que Le ponemos Simplemente La S Y GST Live A B Le damos Enter Decimos que sí Esperamos que se descargue Ya se instaló Y bueno En teoría Con ese pequeño plugin Ya debería estar funcionando La parte de Video En alta definición Vamos a probar Con esta prueba Y Ta-tan Pronto Bien Este ha sido El video por el día de hoy Es un video cortito Pero Quizás A más de uno Le pueda servir Cada vez que quiera Reproducir un video En alta definición Parole Es una muy buena Opción Obviamente Que hay Otros Otros Otro tipo de software Como VLC Como No sé Mplayer SMplayer Pero bueno Este es el que viene Con la instalación Por defecto Del entorno de escritorio Con XFCE O con el XORG No sé Bien como se instaló Este paquete Yo no lo instalé Ya después que hicimos Todos los pasos Del video anterior En la máquina virtual Este bueno Como reproductor de video Me apareció Parole Así que Parole Está bueno Si está recomendado Bueno Hay que usarlo En el próximo Lo que voy a hacer Es Subir un video Sobre como Conectar Un teléfono celular Android O IOS Y poder Tener una interfaz Con el teléfono Conectar el teléfono Buscar información Sacar Sacar Archivos de video De audio O copiar No sé Tener una comunicación Con el teléfono Que en este momento Lo tengo instalado Y No me aparece Aquí disponible Como para poder Intercambiar información Eso lo hacemos En el video que viene Así que Nos vemos Chao Un saludo Desde Montevideo Uruguay